Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos iniciando este encuentro virtual llamado Las Voces de las Semillas, Experiencias para su Recuerdo en América Latina, que estamos organizando desde CETSUR. Les recordamos que puedan mantener en silencio sus micrófonos y fijar la pantalla de transmisión online en la esquina superior derecha, donde pueden pinchar y van a encontrar el botón anclaje. De esta manera van a poder fijar la transmisión que también va a estar ocurriendo a través de redes sociales, por Facebook y YouTube de ONG CETSUR. Con estas expositoras tremendas que agradecemos mucho que se interesaran en participar, queremos empezar este encuentro compartiéndoles un breve video que es parte de nuestra producción audiovisual educativa que venimos desarrollando en los últimos años, que se llama Trafquintu Más que un Intercambio. En este video nosotros quisimos mostrar un poco de estas experiencias que se vienen desarrollando en el centro sur de Chile y que seguimos muy de cerca vinculados a organizaciones de huerteras y guardianas de semillas por esta zona, donde muestra un poco que esto efectivamente es más que un intercambio de semillas, sino que también hay intercambios de afectos, de amor, de saberes que se van propagando en el tiempo con sentido y con memoria. Esta producción audiovisual fue realizada desde el equipo de CETSUR, dirigida por Marcelo Gotelli, nuestro compañero del área audiovisual que ahí nos colabora. Entonces ahora vamos a pasar a ver este breve video para después pasar a las siguientes exposiciones. Cuando nosotros venimos a un Trafquinto, usted tiene que tener en su conciencia que si usted recibió una semilla es para multiplicarla. Que si nosotros como personas no nos preocupamos de cultivar, de mantener la semilla y a través de los tiempos, todo esto se va a acabar. Hay mucha cantidad de semillas, pero no todas son las semillas que teníamos antes. Muchas semillas híbridas, muchas semillas que no nos sirven en estos tiempos. ¿Por qué? Porque contaminan lo que nosotros ya teníamos. Lo importante es la conversación con la persona que a usted le da la semilla. Entonces usted ahí va a tener un respaldo, ¿cierto? De cómo va a cuidar su semilla. Es una tarea, es una labor, es una exigencia el poder saber de dónde proceden las semillas. Buscar las semillas que nuestros ancestros nos dejaron. Lo que pasa es que las plantas son semillas que ya se han perdido, que las tenían las abuelas y ya... Eso ahora estamos masificando. Por eso tiene que todo llene para que todo se quede en nuestro cuerpo. Decía mi suegra que cuando uno iba a sembrar, tenía que ir bien comidito, bien desayunado. Porque así el cuerpo, ¿cierto?, estaba lleno de energía y la planta también iba a salir llena de energía. Tenemos que aprender a mirar y a conocer los tiempos que se nos vienen. Antiguamente se miraba la luna para poder hacer el primer cultivo. A lo mejor esto suena como un poquito romántico, pero es así. Debemos aprender a escuchar la tierra. Y debemos también aprender a conocer lo que nos dice el viento. Este video lo compartimos para poder introducir hacia las distintas estrategias que existen para conservar las semillas y los saberes. Una de ellas es el intercambio. Y también hay experiencias que tienen que ver con vincular todos estos saberes tradicionales con espacios educativos para poder así seguir esta transmisión de saberes en el tiempo. Es por eso que acá tenemos a una expositora que viene desde Perú, quien es Ingrid Guzmán, quien es educadora quechua que tiene más de 30 años de experiencia diseñando programas educativos en contextos rurales, donde la perspectiva intercultural bilingüe es central. Entonces aquí ella ha ido desarrollando trabajos en especial para fortalecer procesos de mujeres y vinculados a redes de guardianes de semillas. Y por eso a ella ahora la queremos invitar a compartir su presentación que se llama la regeneración de saberes para la crianza de la biodiversidad. Ingrid, si estás por ahí, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar participar en esta ocasión. Quiero partir un poco contextualizando el escenario de nuestra experiencia y para luego ver cómo justamente en la regeneración de las semillas, los diálogos intergeneracionales en el marco de nuestras culturas es sumamente importante y que eso tiene como consecuencia y resultado el reencarnamiento con el cuidado de las semillas. Por los niños, los diálogos intergeneracionales en los diálogos intergeneracionales en el marco de las semillas. Y la pequeña agricultura es familiar, pero además comunitaria, porque hay una tradición de producir en comunidades que proviene de los antiguos aigües, de los diferentes pueblos y culturas que se asentaron y que luego fueron fortalecidas por el Estado. Es esta pequeña agricultura comunitaria que da seguridad alimentaria a cerca del 50% de la población en nuestro país. Detrás de esta pequeña agricultura está la sabiduría de crianza de la comunidad. La crianza es una denominación en castellano para una palabra quechua que es el Uyuguay. Y el Uyuguay está referido a esta crianza cariñosa que es similar a la acción de cuidado que uno tiene con los humanos pequeños. Es igual la acción de cuidado de cada una de las semillas para garantizar justamente la vida. Y esta acepción viene justamente de la tradición de nuestras culturas de cuidado de la biodiversidad, porque hay una comprensión desde ellas fundamental de que esa es la mayor riqueza y esa es la fuente de sabiduría y de vida. Tanto en la zona andina como en la zona amazónica, que son las zonas más extensas de nuestro territorio. Eso se va a traducir en la existencia en verdad de una diversidad de semillas, casi 1800 variedades de papas, cerca de 500 variedades de maíz, sumadas también a cultivos cereales andinos como la quimua, la quimuicha, que también tienen sus propias variedades. Y en los espacios más calientes, de ajís, de yucas, de legumbres como los frejones, de frutas exóticas también en la Amazonía, de plantas medicinales a lo largo de todo el país y también de verduras nativas. Entonces, digamos que esta biodiversidad es parte de la vida cotidiana y por lo tanto es un imperativo el que se mantenga, el que se desarrolle, el que siga garantizando nuestra existencia como individuos y comunidades. Bueno, la economía de mercado y las actividades extractivas que avasayan los territorios, sobre todo de las comunidades de pueblos originarios, rompen los lazos comunitarios. Y finalmente generan una fragmentación territorial que afecta seriamente a la posibilidad de seguir criando las semillas y haciendo que pervivan con la fuerza para garantizar justamente los cultivos y la alimentación. Ligado a eso también, estas actividades generan una migración intensa, extracional a espacios urbanos de los jóvenes, sobre todo de comunidades, que deja sin mano de obra a la actividad agrícola. Y la actividad agrícola además es muy estacional porque está muy ligada a las épocas de lluvia, que llamamos una agricultura básicamente de secano, tanto en sierra como en selva. En la costa es más bien una actividad agrícola intensiva dedicada a cultivos y agroexportación. Y ligado a esto pues lo que se ha venido dando es una pérdida de saberes para la crianza de la biodiversidad, tanto en las familias como en las comunidades. Y a esto lamentablemente contribuye la educación, la educación escolar, que privilegia la formación más bien teórica, académica, descontextualizada, que una educación situada en las necesidades y en la vida de las comunidades criadoras de la biodiversidad. Y entonces ahí el desafío es justamente cómo hacemos que esa rica tradición cultural que posibilitó esta crianza durante muchos siglos, aún en situación de resistencia, se pueda ahora compartir con las nuevas generaciones de niños, adolescentes y jóvenes. Es decir, restituir esos diálogos de saberes intergeneracionales. Y ahí nuestro objetivo, no solamente en este momento como educadora yo en una universidad, sino como un amplio movimiento de educadores que también se desenvuelven en educación básica, en las escuelas iniciales, primarias, secundarias. Es que niños, adolescentes y jóvenes se reencariñen con la agilidad y la disfruten. O sea, el reencariñamiento habla de un goce, habla de una actitud justamente de disfrute en esta agilidad. O sea, el reencariñamiento habla de un goce, en las escuelas iniciales, como pueblos, garantizar la vida en equilibrio de todos, es una perspectiva de buen vivir. Y entonces, dentro justamente de esa comprensión se ubica el diálogo con los alumnos. ¿Cómo se da este reconocimiento de la sabiduría? Bueno, es un proceso. Es un proceso que nunca emerge en la escuela o en la educación. Son elementos fundamentales de la educación comunitaria. Y la educación comunitaria pues se sienta sobre las vivencias tempranas que los niños tienen en contacto con la madre tierra, a la cual nosotros cariñosamente denominamos Pachamama. Es entonces la reflexión sobre estas vivencias tempranas en la crianza familiar, que están muy ligadas de hecho a la actividad agrícola y también a la actividad pecuaria, las que hacen posible restituir, generar la disposición en los niños, adolescentes y jóvenes de tener deseos, de tener ganas de volver a este escenario y de sentir esas sensaciones que ellos vivían, que vivíamos, me incluyo en ellas, cuando compartíamos estas actividades con la familia y con la comunidad en general. Entonces, es en ese espacio que muchos maestros, que ya formando parte de este movimiento, promueven la participación de los niños con abuelos, madres y también sus pares, en las vivencias de la charla. Pero no en una observación distante, sino en una observación activa. Es ir mirando al adulto, es ir escuchando al adulto y es ir haciendo con el adulto. Y a partir de eso, también ir compartiendo las propias sabidurías de los niños, los adolescentes y los jóvenes van generando en esta relación. Pero no es solo un ejercicio práctico, como sería el aprendizaje técnico, digamos. No, es un aprendizaje sentido, es un aprendizaje lleno de espiritualidad. De hecho, mucho de lo que se interactúa en la chacra tiene que darse en el marco de respeto y la vivencia de una ritualidad que acompaña a las actividades de crianza de semillas. En el reconocimiento de que cada una de las semillas guarda el germen de la vida y por lo tanto hay que hablarles, hay que cantarles a las semillas, hay que adornarlas. El momento de ser sembradas, hay que armonizarlas con humo, con chicha y generar todo el escenario propicio para que sea bien acogida y a partir de ahí también la semilla tenga la voluntad de germinar. Entonces, tratar a la semilla como un par, y ahí los niños y las niñas son particularmente un factor clave, porque los niños y las niñas en el marco de nuestros pueblos seccionarios son espíritus puros, son espíritus especiales, que pueden transmitir esa energía de vida a las semillas. Por eso participan mucho en la ritualidad de las chacras. Pero también es un ejercicio de fortalecimiento de la sabiduría, intentando romper este aislamiento. Después de la colonización, muchos de nuestros pueblos vivieron, ¿no? Y este sentimiento y actitud de resistencia para abrir espacio en escenarios de formación superior o de políticas educativas, mostrando que nuestras sabidurías son sistemáticas, siguen perviviendo, y que por lo tanto es viable y necesario hacer que supervivan y se fortalezcan. Y para eso reconstruimos el calendario agrofestivo de la comunidad, usando ya la escritura, ¿no? O en nuestras lenguas originarias o en castellano, usando los dibujos que hacen parte de la rica expresión de nuestro pueblo. Para que a partir de ello cifremos el saber del ciclo de vida, porque sabemos que una semilla tiene un ciclo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ese ciclo se reproduce, se plasma en estos gráficos, ¿no? En estos mapas parlantes. Y a partir de ahí van a servir de referente para poder trabajar en la escuela, relacionando las áreas de aprendizaje con problemas y desafíos que surgen en ese ciclo precisamente. Porque la escuela debería hacer eso, ayudar realmente a que la vida en los escenarios donde se cría la biodiversidad siga regenerándose, ¿no? Y para eso su marco es, pues, contribuir a que estos saberes se revitalicen, se fortalezcan. Pero también hay que revitalizar estos sabidurías. Y para eso se requiere revitalizar las lenguas originarias, porque en ellas está cifrado el saber de crianza. Nosotros tenemos 45 lenguas originarias, cada una de ellas sumamente rica. Y tienen, guardan dentro de sí esta sabiduría. Es, además, articular los contenidos escolares con el cuidado de esa biodiversidad. Algunas escuelas incluso lo hacen instalando chacras escolares, ¿no? Otras más bien salen de la escuela para trabajar con las familias y con la comunidad entera en las actividades de siembra y cosecha, ¿no? Pero además es incorporar en la escuela a otros actores, no solo los maestros formados para educar, ¿no? En las escuelas formales o las universidades, sino también a los conocedores, a los sabios, en que a nosotros le llamamos yacha, ¿no? Es incorporarlos para que ellos también formen a los niños en esta sabiduría. Finalmente, ¿qué es lo que estamos logrando? Hemos ansiado desde hace mucho tiempo y ahora vamos viendo qué se va concretando, ¿no? Nuestro punto de partida ha sido mirar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de nuestros pueblos originarios, también como semillas que debemos criar, ¿no? Y en esa necesidad de criarlos, tienen que encontrarse y construirse junto con las semillas de nuestros cultivos, junto con las semillas de nuestras crianzas de animales también. Porque en esa convivencia, los niños se hacen runas. Runa es hombre, hombre en el sentido más amplio, ¿no? En quechua o jate, en aymara. Y un runa tiene por característica el que convive en armonía y recíprocamente con todo el inverso, con todos los seres con los cuales interactúa, ¿no? Los respeta y los cría con cariño porque todo está lleno de vida. Entonces, es también ser runa aprender a convivir en comunidad reconociendo nuestros vínculos de interdependencia. Y el escenario educativo articulado con la crianza de la chacra en la cual fructifican las semillas, nos recuerda a eso. Y entonces, educar para nuestros pueblos debería ser un acto cariñoso de tejer diálogos intergeneracionales de saberes. Ese es el desafío y el caminar en el que estamos. Creemos que es la única manera de garantizar que al morir nuestros abuelos no se pierdan nuestros saberes y no terminemos deteriorando más esta rica biodiversidad que nos heredaron nuestros ancestros. Y que como nuevas generaciones, nuestros niños, adolescentes y jóvenes contribuyan a que se desarrolle esta biodiversidad, a que se guarden estas semillas, a que se multipliquen, a que la variabilidad no se pierda, ¿no? Y que más bien sea fuente de intercambio, como de hecho ya lo es, ¿no? En la ritualidad que se hace, se celebra con las semillas, una parte importante es este intercambio. Porque eso garantiza justamente extender siempre la biodiversidad. Es una característica, está implícita. A estos espacios nosotros le denominamos cuatulati. Y cada vez se van revitalizando más en distintos territorios. Armonizando a distintas culturas, ¿no? No solo a los quechos y aymaras de las zonas andinas, sino también a diversos pueblos de la Amazonía. Ingrid, ya estamos en el tiempo. Muchísimas gracias. Cañay, Paisuma y Raque, Tazón. Muchas gracias. Si puedes dejar de compartir pantalla para que podamos seguir. Ahora, siguiendo en la misma línea de estas experiencias educativas en torno a estos diálogos intergeneracionales para seguir circulando las semillas y los saberes ancestrales, queremos dar pie a las siguientes expositoras que vienen desde Colombia, que nos van a presentar la experiencia de la red de niños guardianes de semillas. Aquí tenemos a tres compañeras. Dos de ellas las vamos a presentar primero quizás a Mónica y Sandra, dado que las compañeras docentes se tienen que ir, ya están en este momento en la escuela, en el Colegio de Nueva York de Bogotá. Sandra Espinosa y Mónica Gaitán son ambas docentes del Colegio de Nueva York de Bogotá que orientan este grupo de niños guardianes del planeta. Sandra es docente de lengua materna en el colegio y ha conformado el grupo base de la red de huertas educativas de Colombia y la red internacional de huertos educativos. Entonces aquí con su compañera van a orientar, han orientado este proyecto de educación ambiental guardianes del planeta, de las semillas nativas y del conocimiento ancestral. Entonces es una bonita experiencia que vamos a conocer en torno a este trabajo también desde la interculturalidad, el trabajo entre distintos contextos, para poder formar huertas que son reservorios de vida y de la biodiversidad. Entonces ahora vamos a ir con Sandra para que después demos el paso a Paola y luego la presento. Sandra, Mónica, bienvenidas. Buenos días. Para nosotros es un gusto grande poder compartir con ustedes. Vamos a iniciar con el mensaje de un niño. En la voz de Gael García vamos a oír el mensaje que nos habla de la semilla. Empezamos con Gael. Gracias. Ya está. Ya viene, ya viene. Bueno, bienvenida. Hola, Antonio. Hola, Gael. Hola, Gael. Hola, soy Gael. Quiero enviar un gran saludo a los amigos del Colegio Nueva York. A los seres humanos. Practicamos la agricultura. Alcanzamos a mezclar a 3.000 semillas para el cultivo. Con el tiempo y la industria agrícola los tipos de semillas han disminuido aproximadamente a 150 pesos de semillas. Las más conocidas son la papa, el trigo, el trigo, el maíz, el tomate y la ullama. Sin embargo, a lo ancho y a lo largo del mundo existen personas que se encargan de recoletar, cultivar y guardar diversas especies. Su trabajo es muy valioso ya que deben almacenar las semillas por especies y subespecies en condiciones y de las ideales de temperatura y humedad. Además, deben ir plantando y cosechando para ir renovando las semillas. Fue tanta hermosa labor. Desagradamos. Desagradamos. Desagradamos con el corazón. Todo lo que hace con nosotros el planeta. ¡Viva los volcanes de semillas! Tú, ¿cuál das tus semillas? Hacen vibrar todo el planeta ¡No sigas cuál! Siembra la tierra con cariño Le das al pueblo el dinero de su vida vivo Gracias a todos los volcanes de nuestro mundo. Yo quiero llamar la atención de ustedes en lo hermoso que es haber empezado este evento con la voz de una mayor hablando de este tema y luego ponerlo en voz de un niño. Vemos la contundencia vemos la calidez que tiene la voz del niño cuando habla de las semillas. Eso, sin duda, nos llena de esperanza. Buenos días. Agradeciendo la invitación y poder estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia tan enriquecedora que ha sido desde Bogotá. Queremos presentarles como docentes del Colegio Nueva York nuestra experiencia en torno a la chagra. No solo como esta enseñanza a los niños de lo que significa el término sino también como el espacio que es el refugio de la memoria de la tierra, de la palabra de nuestros mayores y de la vida. Con ese objetivo hemos podido desarrollar durante varios años permitir un espacio de discusión e intercambio de saberes, semillas, experiencias estudiantiles para concienciar a los niños sobre su responsabilidad frente a los problemas ambientales. reconociendo la influencia de los saberes ancestrales en el cuidado del medio ambiente como el aporte indiscutible para salvaguardar las semillas nativas, la soberanía alimentaria, la sociedad, la conservación de los ecosistemas, fortaleciendo así el desarrollo de habilidades sociales, de pensamiento crítico, de comunicación, de investigación en los niños. Hemos podido permitir el encuentro entre experiencias exitosas desde la educación pública, privada, rural, urbana y étnica. Siguiente, gracias. De esta manera, queriendo fortalecer esa línea de investigación para rescatar los saberes ancestrales, hemos tenido la participación, la fortuna de que nuestro colegio, que es un colegio de educación privada, que es un colegio que se encuentra en la ciudad, pues podamos involucrar la participación de la abuelita blanca, representante de la comunidad muisca de Suba, quien ha compartido con nosotros las técnicas ancestrales para la siembra en la charla. Igualmente, la participación de Henry Mavisoy de la comunidad Camsá del Putumayo, él ha podido involucrar a nuestros estudiantes en torno al calendario lunar y los ciclos de cultivo a tener en cuenta pues en la charla. Igualmente, hemos podido desarrollar con los estudiantes un intercambio de saberes con los niños de la Guardia Indígena de la Comunidad Nasa del Cauca, quienes también han compartido con ellos sus saberes y aprendizajes en torno a las plantas medicinales. Hola, niños de la Escuela Nueva York, mi nombre es Alejandra Letamo Medina, y hoy en día les vamos a presentar lo que hemos estado haciendo todos estos días de cuarentena. ¿Y qué recuerdo? Vamos a entrar a la huerta que estamos haciendo. Hemos sembrado unas matas de yuca. Como ven, por aquí están haciendo las matas de yuca. y acá están más grandes. En ese terreno vamos más tardes y el maíz. y el maíz. Está el frijol y el maíz. Y en estas tres eras vamos a sembrar las cebollas. En esta era tenemos sembrado el tomate. En estas eras tenemos lechuga, rábano y pimentón. En esta era tenemos cilantro, pero todavía no se ve porque está recién sembrado. Lo que son estas dos eras vamos a estar sembrando lo que es las plantas medicinales. vamos a ver. Gracias. Podíamos observar y escuchar un poco ese saludo y ese intercambio entre lo que decíamos que es la educación rural pudiendo acercar a nuestros estudiantes de la educación urbana a esas experiencias exitosas que tienen nuestros niños con la huerta. A continuación vamos a observar cómo ha sido nuestro está silenciada Mónica, Sandra. Gracias. Me voy a permitir compartir un mensaje de gran importancia para todos nosotros. Somos los maestros que sembrarán las semillas nativas en el corazón de la nueva humanidad. Somos semillas germinando para que florezca un mundo nuevo donde haya abundancia en cosechas en luz y paz. Maestros huerteros pongamos la semilla en el corazón de la generación nueva. No es difícil. Vinculémonos a las redes. Busquemos a los guardianes. Esos son los héroes que deben seguir nuestros niños y vamos a tener una generación, una generación mayor que quiera cuidar y preservar este patrimonio invaluable. Siguiente, por favor. Gracias. Siguiente. Bueno, otra de las experiencias exitosas que hemos tenido en torno a la conservación de las semillas ha sido ver la huerta como el refugio de vida y protección de polinizadores. Entonces, con los niños hemos sembrado diferentes especies que buscan también que la huerta sea un espacio pensado para ellos. Siguiente. Todas, todas nuestras experiencias alrededor de la huerta confluyen en un foro intercolegial que nos ha llenado de grandes satisfacciones. Hemos compartido con colegios distritales con los que ya intercambiamos las primeras semillas. En las redes nos enviaron la red colombiana y el refugio vida nativa que son guardianes de semillas nos enviaron el maíz, las semillas de maíz rojo, negro, multicolor y el impacto en los niños fue de una riqueza incalculable. Lo sembramos, lo cosechamos, tenemos la intención de intercambiar con otras instituciones. compañeros, este es un llamado para que hagamos red con los niños, para que le pongamos en el corazón todos estos mensajes. Es tarde cuando solo los adultos ponen estos temas en su corazón. Debemos involucrar a los niños. Mil gracias, qué pena por el afán. Gracias Sandra, gracias Mónica. Ahora vamos a continuar con esta presentación en torno a la red de niños guardianes de semillas con la presentación de Paola González que también pertenece a la red de huertos educativos internacional y a la red de huertas educativas de Colombia. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia y se ha dedicado a promover la agroecología, el cultivo ecológico, el uso de las plantas medicinales y otros biopreparados y en especial sostener proyectos que avancen hacia la sustentabilidad y la soberanía alimentaria. Ella nos va a comentar un poco más de esta experiencia que nos estaban compartiendo las compañeras anteriormente. Desde Bogotá y Paola nos va a hablar mucho gusto Paola, bienvenida. Está silenciada Paola. Sigue silenciada. Igual les comentamos que pueden, espero que vayan teniendo preguntas, comentarios para que puedan estar atentos al momento de compartir las preguntas. Paola está silenciada ahora, si puedes abrir tu micrófono. Parece que ahí Paola apagó su cámara. Bueno, ahí vuelve Paola. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Chavos. Perdón, tuve un problema de conexión. Listo, muchísimas gracias por la invitación a este hermosísimo evento tan inspirador y muchísimas gracias a los organizadores de Sexur por darnos la oportunidad de compartir y aprender de tan maravillosas experiencias que aquí se han presentado y bueno, nosotros desde la Red de Huertas Educativas de Colombia vinculada a la Red Internacional de Huertas Educativas queremos presentarles un proyecto que se está empezando a perdón que estoy como desubicada en la cámara que se está empezando a sembrar en nuestros corazones y a cultivar a través de estas redes que venimos trabajando pues de forma articulada con el objetivo que lo que plantean acá las dos presentaciones anteriores de que realmente podamos tener un equipo y un respaldo para que nuestros niños y niñas y nuevas generaciones se conviertan en guardianes de semillas entendiendo pues la gran importancia de que realmente todos estos legados y saberes ancestrales pues se deban transmitir a las nuevas generaciones y en este sentido pues necesitamos aunar esfuerzos entre todas las personas comunidades campesinas e indígenas que son pues los mayores los que tienen esta gran sabiduría y han guardianado nuestras semillas por generaciones podamos lograr que este gran saber se transmita a las nuevas generaciones tanto en los campos o en las zonas rurales como también en las ciudades pues como vemos acá también en la experiencia que nos acaban de comentar las compañeras Mónica y Sandrita en la capital de Colombia hemos logrado pues que a través del trabajo en red lleguen las semillas nativas al colegio y ellos puedan empezar este trabajo de que en las ciudades también los niños reconozcan estos saberes ancestrales reconozcan la importancia de las semillas y se vinculen a su cuidado protección y conservación entonces pues conociendo experiencias tan inspiradoras en nuestro país como que ya son referentes que hemos podido conocer pues participando de espacios convocados por las redes de guardianes de semillas como la red de semillas libres de Colombia hemos conocido la experiencia que está que estamos viendo en la foto de la profe Claudia Spitia una profe que nos ha acompañado también en otros espacios quien viene constituyendo una reserva de semillas con sus niños en Boyacá y quien también ha sido pues una experiencia inspiradora desde hace varios años ya muy premiada porque pues ha logrado rescatar muchas variedades con sus niños en la escuela en los campos también tenemos experiencias pues en otras partes del país en la masonía en otras regiones y pues acá compañeras muy cercanas a la red de huertas educativas de Colombia vienen ya haciendo esta labor también en las ciudades vinculando a las huertas educativas a esta misión de conservar y recuperar nuestras semillas nativas pero entonces surge el reto que podemos hacer para que esto que ya está pasando en muchos países y también en muchas regiones de nuestro país pueda llegar a más territorios y podamos también impulsar a impulsarlo no solamente pues quienes ya lo vienen haciendo se puedan fortalecer sino como podemos lograr que muchas huertas educativas que ya vienen cultivando pero quizás semillas criollas quizás semillas que no son las semillas nativas se empiecen a motivar a cultivar nuestras semillas nativas entonces pues empieza como este sueño de cultivar una red de niños guardianes de semillas podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor entonces pues como les decía Nace este sueño de unirnos a partir del tejido tan grande que nos ha brindado la red internacional de huertas educativas que nos viene pues apoyando impulsando también como red nacional en Colombia y a través de la red internacional pues hemos podido conocer experiencias de otros países muy bellas e inspiradoras y cómo podemos seguir generando estos espacios de diálogo de intercambio de saberes y también de semillas como este encuentro organizado por CETSUR que es como un ejemplo de lo que queremos hacer de una forma más permanente de tejernos para apoyarnos en todo este tema de fomentar que realmente los niños y niñas sean guardianes de semillas a través de sus procesos de huertas educativas pero también de huertas comunitarias donde se trabaje con niños y nuevas generaciones y de esta manera pues brindar a ellos estos saberes acerca del cultivo ecológico de las semillas todos los saberes asociados a su conservación multiplicación valoración y rescate de estas semillas tradicionales los usos asociados todo esto nos implica crear un tejido en red pues estos saberes no los tiene una única persona ni una única comunidad estos saberes pues sabemos que son muy amplios y diversos y podernos tejer en estos espacios pues realmente nos permite inspirarnos mutuamente aprender intercambiar y poder continuar entonces pues estamos pues en esa labor de consolidar este proyecto de constituir una red de niños guardianes de semillas que pueda tener participación no solamente pues en este caso de Colombia sino pues aprovechando que pertenecemos a la red internacional de huertas educativas poder generar estos vínculos que ya pues muchas redes también de guardianes de semillas de otros países hacen parte de la red internacional de huertas educativas y así podamos pues brindarnos este apoyo mutuo para realmente generar este fin de que nuestros niños también en las escuelas puedan consolidar reservas y bibliotecas de semillas que ya tenemos ejemplos muy inspiradores como la biblioteca de semillas de San Miguel Allende que hemos estado siguiendo esta experiencia y pues quisiéramos que eso se pudiera también multiplicar en muchas partes de nuestro país y por qué no pues del planeta siguiente por favor entonces bueno basados también pues hay que destacar acá que una experiencia que ha sido muy inspiradora para nosotros y que realmente ha sido también pionera en esta idea de generar la red de niños guardianes de semillas es el colegio Nueva York con la profe Sandrita Espinosa con quien pues ya hemos venido realizando este tema del intercambio de semillas que nos antecedió en la presentación y básicamente pues en diálogos y conversaciones surgió esta idea importante que a través de los encuentros intercolegiados que ellos venían realizando convocar a conformar en uno de estos encuentros que nos antecedió en septiembre el inicio a conformar la red de niños guardianes de semillas a partir de ahí pues ya se logró una convocatoria con una base de datos de colegios bastante colegios interesados en Colombia pero lo que nos damos cuenta es que sostener esto no lo puede hacer una sola institución ni una sola organización ni una sola comunidad realmente si queremos poder apoyar a todos estos niños y niñas y a la vez a los profes que están liderando estos procesos tenemos que ser muchos y muchas unidos y articulados entonces viene la necesidad de emprender este camino que es articular a los diferentes actores que han sido fundamentales en la conservación de las semillas nativas en este caso pues las redes de guardianes de semillas de los distintos países empezar a generar este diálogo con las redes y también pues directamente con los guardianes que se quieran vincular a este proceso de intercambio porque pues también aprendemos de las comunidades educativas también podemos generar este espacio de aprendizaje mutuo pero pues principalmente siempre los mayores van a ser pues quienes deben tener un lugar fundamental en un proyecto de esta naturaleza entonces poder generar estos espacios para que nuestros guardianes de semillas puedan apoyar a nuestros niños y niñas a los maestros y así estos con estos saberes puedan llegar pues desde nuestros niños a sus familias y a sus comunidades locales entonces tenemos que generar esta articulación con las redes de guardianes de semillas tenemos que generar también pues esta articulación con las comunidades o organizaciones que ya vienen muy avanzadas en promover la custodia conservación de las semillas nativas así como las huertas educativas y ahí la importancia pues de fortalecer nuestras redes de huertas educativas porque si quisiéramos que esto realmente algún día fuera masivo deberíamos lograr tener un impacto tal que esto se convirtiera en una política educativa y que algún día todas las escuelas tengan huertas educativas y porque no todas las escuelas estén vinculadas a rescatar nuestra biodiversidad y todo este acervo cultural asociado a esta riqueza que son y tesoro que son nuestras semillas nativas entonces pues una manera de lograrlo es ser representativos y ser cada día más y ser más visibles para que algún día tengamos gobiernos que realmente den a esto la importancia que tiene y pueda ser ya no algo optativo sino algo que haga parte de una educación significativa que aporte saberes para la vida y no como es en la actualidad que por lo menos en Colombia pues este tipo de proyectos nacen de profesores como enamorados desde su corazón de la vida que tienen todo este entusiasmo pero realmente no tienen mayor apoyo ni acompañamiento pues del estado ni de ningún otro espacio entonces nosotros debemos ser nuestro propio apoyo y soporte y eso es lo que vamos a lograr si conformamos esta red como se dice su nombre red de niños guardianes queremos como decía la profesan dita darle protagonismo a los niños porque la voz de los niños toca los corazones toca el alma y los niños de verdad que es increíble el impacto que tiene en sus familias en su entorno y además los niños pues debemos dejar de ver a los niños como hay el niño que esté jugando los niños tienen todas las capacidades de aprender de compartir de enseñar entonces lo principal en esta red es que los niños sean esa voz y nosotros los que estamos detrás más bien seamos su respaldo y su acompañamiento pero empecemos a darle mayor voz y visibilidad a los niños y también más espacios para ellos la siguiente diapositiva por favor bueno entonces pues esto ya pues está dicho pues la idea es que realmente pues podamos tener una presencia también internacional porque pues hoy en día con este tema de la virtualidad pues se han roto mucho las fronteras y realmente sabemos que la experiencia de un lugar puede ser muy aplicable en otro lugar y esto nos dé una mayor fuerza y nos dé un mayor ánimo y además también nos amplíe la visión podamos empezar a entender otras culturas empezar así a romper muchas barreras que nos han impuesto como las fronteras como no sé separarnos por ideologías por no sé cuántas otras cosas y nos reconozcamos como hijos de la madre tierra como una sola gran familia que podemos pues crecer y aprender y caminar este camino de la recuperación de la biodiversidad de cuidado de la vida juntos y juntas podemos continuar con la siguiente sí entonces pues ya cosas que se han dicho acá muy importantes es muy importante que ojalá desde la más temprana edad pudiéramos tener acceso como a todos estos saberes vitales que no generalmente en estos espacios pues somos personas mayores cuando uno va a encuentros se encuentra personas mayores es muy poco los espacios que tenemos para niños en este tipo de iniciativas sí los hay pero necesitamos hacerlos más visibles y que cada día sean más poder continuar podemos continuar por favor a la siguiente diapositiva entonces pues nuevamente acá como antecedente para nosotros ha sido muy importante el trabajo hecho por el colegio Nueva York en la red de huertas educativas si bien hay muchísimos colegios en Colombia haciendo trabajos muy importantes pues ellos han logrado a través de este encuentro intercolegiado pues es generar estos espacios de encuentro entre niños donde los niños son los que ponen su voz donde los niños son los que exponen sus proyectos y nos comparten y nos sensibilizan de distintas partes del país también con apoyo de la red internacional se ha logrado pues la presencia de escuelas de Cusco de Estados Unidos de México entonces ya hemos generado este espacio de intercambio de saberes entre niños y niñas liderado por el colegio Nueva York apoyado por nuestras redes de huertas educativas y pues realmente esto ha sido muy inspirador y nos ha mostrado que podemos generar esto como un proceso más continuo que de permanecer en el tiempo podemos continuar por favor nosotros como red de huertas educativas de Colombia pues para fortalecer esta iniciativa desde este año pues digamos a pesar de la pandemia logramos hacer un encuentro presencial y donde logramos pues a los profes que son parte del equipo base de la red de huertas educativas compartirles semillas nativas que hemos cultivado en distintos procesos familiares y comunitarios como decía la profesora Andrita trabajamos en un proyecto que se llama Refugio Vida Nativa con mi esposo con sus padres que están dedicados doña Virgelina Cárdenas a la custodia de semillas nativas nosotros también y compartimos pues parte de estas semillas nativas a los maestros para que cada uno de ellos los cultivaran sus huertas y ya estamos haciendo pues ese proyecto de que generemos un banco y una reserva de semillas para los colegios miembros de la red y entre los colegios también podemos hacer ese intercambio de semillas nativas pero digamos generamos una base de semillas que se compartieron este año y que han estado siendo pues cultivadas y multiplicadas en varias escuelas que son parte de la red de huertas educativas podemos continuar bueno como decía Sandrita esto de presentar a los a los guardianes de semillas como superhéroes es una idea maravillosa sobre eso pues desde el año pasado hicimos un encuentro llamado arte por las semillas donde mediante los títeres que acá me acompañan unas compañeras de un colectivo que se llama crochet títeres ellas nos enviaron una maravillosa obra de títeres donde nos presentaron a los guardianes de semillas también como como los mayores superhéroes y donde ya empezamos a generar ese trabajo ustedes ven acá un títere de mazorquita y ven acá un títere una de de abejita que tienen unas pancarticas que ellas también exigen sus derechos y nos dicen que fuera los transgénicos sembremos flores bueno lo que queremos es empezar a generar estos tipos de trabajos didácticos artísticos lúdicos para nuestros niños y niñas y pues básicamente algo muy importante es esto presentar a los guardianes de semillas para los niños como nuestros superhéroes de quienes vamos a aprender de quienes realmente es una labor heroica porque realmente es increíble todo lo que las comunidades y los guardianes de semillas han tenido que hacer para que hasta hoy permanezcan nuestras semillas nativas hay algunos avances en algunos ejercicios de audiovisuales que queremos pues seguir desarrollando también este proyecto de generar este tipo de piezas artísticas continuamos ya casi voy a terminar y bueno es acá nuevamente pues mostrarles un poquito como ya pues queremos que en esta red de niños guardianes de semillas visibilizar a las escuelas que ya vienen con un trabajo avanzado en este rescate y conservación de semillas nativas para que sean un referente y un impulso para las escuelas que aún no han empezado y para los niños y niñas que aún no han tenido este acercamiento a las semillas nativas poder visibilizar estas experiencias para que posteriormente motivemos a otros huertas educativas y escuelas a sumarse a esta misión de ser guardianes de semillas en la siguiente en la siguiente diapositiva podemos observar pues escuelas anteriormente digamos al colegio de Nueva York acá el colegio Tío Abulle son colegios que ya vienen avanzando en ese trabajo de vincular a los niños en el rescate y conservación de semillas nativas acá en Colombia seguimos por favor como ya también hemos dicho ya se ha se quiere fomentar una estrategia que entre escuelas hagan intercambio entonces escuelas que ya están más avanzadas le puedan compartir semillas y saberes a las que están empezando esto se hizo como un ejercicio piloto ya entre el colegio Nueva York y el colegio Tío Abulle también pero que la idea es como que podamos incentivar este tipo de acciones siguiente bueno contarles que ahorita se aproxima estamos en el marco del encuentro internacional de la red de huertas educativas estamos muy felices de formar parte de este equipo tan maravilloso donde hay experiencias pues de muchos países súper importantes hay una programación que al final ya les voy a presentar así para que la tengan en mente pero se aproxima nuestro foro intercolegiado donde pues justamente la idea es en este foro realmente dar inicio digamoslo así ritual y formal a la conformación de esta red de niños y niñas guardianes de semillas y va a ser el viernes 12 de noviembre donde tenemos ya la participación de escuelas de México Perú Brasil y Colombia inscritas donde nos presentarán sus experiencias y donde los motivaremos a los que aún no han empezado pues a sumarse esta misión de ser guardianes de semillas y buscaremos pues generar distintos espacios y actividades para apoyar esta labor entonces este encuentro se aproxima y el siguiente que vemos en la última diapositiva es pues ya todo el programa del encuentro internacional de huertas educativas que por favor lo puedan seguir acompañar hay muchísimas actividades muy inspiradoras talleres simposios charlas magistrales en este momento estamos en una charla hoy empezó también este encuentro y pues a partir de ahí queremos también generar un simposio sobre semillas nativas y huertas educativas al cual pues los vamos invitando desde ya justamente que este simposio queremos que se invite a las escuelas se invite a los niños y niñas y a los maestros para seguir fortaleciendo este tema de darnos herramientas y saberes para continuar en este camino de ser guardianes de semillas nativas y generar pues también desde procesos sólidos que nos apoyen con consejos ideas e iniciativas para como fortalecer este nuevo proyecto que hasta ahora pues estamos empezando a cultivar y pues ya finalmente agradecerles por la invitación por este espacio de aprendizaje compartir y a todas las personas que están dedicadas pues a estos proyectos tan hermosos para que podamos seguir adelante apoyándonos mutuamente muchísimas gracias muchas gracias Paola inspirador tu relato también el de la profesora Sandra y Mónica que tuvieron que retirarse yo creo que con estas exposiciones ya nos va dando algunas claves que quizás por aquí en este territorio no habíamos explorado tanto porque a veces cuesta lidiar con estas prácticas más adultocéntricas de cómo incorporamos a los niños y niñas en estos espacios de aprendizaje de saberes que son tan básicos para la vida pero que en los contextos de educación formal no se ven tan no se profundizan tanto desde las redes sociales nos llega una pregunta ¿cómo podemos replicar en la educación sobre el cultivo y cuidado de las semillas no teniendo experiencia previa en la pedagogía? no sé si alguna de las compañeras tendrá alguna respuesta a esta pregunta también les comentamos que nos están viendo desde distintas partes de Chile y del mundo desde Hualpén desde Talagante Chile también desde desde Temuco desde Cundinamarca Colombia nos están enviando muchos saludos desde las redes de Facebook y también tenemos bastantes conectados en nuestra plataforma de Zoom y si Paula me gustaría poder contestar a esa pregunta bueno en nuestra experiencia es más bien desde la educación comunitaria ¿no? que se puede contribuir decididamente esta regeneración de los saberes de hecho ese es el escenario más propicio y desde ahí es que la escuela formal muchas veces aprende potencializa ¿no? esas estrategias que comúnmente un agricultor tiene y los miembros de su familia aprenden de manera muy natural diría yo ¿no? porque es que se involucran todos en la actividad entonces al involucrarse van observando van imitando van actuando haciendo y por lo tanto también se va aprendiendo ¿no? yo creo que es desde esa práctica y bueno muchas instituciones como ahora lo que serían las colegas de Colombia lo que hacen pues es instalar esa dinámica en la escuela a través de las huertas ¿no? a través de las chacras nosotros en Perú de las chacras escolares que requieren justamente ese cuidado ¿no? esa comprensión de que hay un ciclo de crecimiento de las semillas que hay que acompañar que es una diversidad de actividades que los niños tienen que aprender a desarrollar entonces creo que es ahí en esas fortalezas que hay que confiar en las formas como los agricultores finalmente actúan y enseñan a los aprendizos ¿no? incorporarlos en las escuelas dialogar con ellos apoyarlos en sus tareas para ir a para que los niños vayan aprendiendo muchas gracias Ingrid por por tu respuesta agradecemos también a quienes están muy atentos a nuestras redes sociales de Facebook de YouTube y ahora seguimos con con las siguientes exposiciones pero antes de esto queremos compartirles una un breve una breve producción audiovisual que que realizamos desde ONG CETSUR desde la mano de Marcelo Botelli nuestro realizador audiovisual hace algunos años en base a una experiencia que estuvimos desarrollando desde el año 2016 en Colombia de hecho en el Valle del Cauca hay una compañera aquí que luego va a exponer que estuvo participando de esta experiencia que tiene que ver con la implementación de casas de semillas comunitarias para poder fortalecer en un contexto sumamente crudo de conflicto y desplazamiento forzado en el valle donde estas estrategias comunitarias aportaron a fortalecer el tejido social que ya se veía resquebrajado y de esta manera también aportar a la seguridad y soberanía alimentaria de campesinos y campesinas entonces ahora vamos a pasar a ver este video que se llama implementación de casas de semillas comunitarias y soberanía alimentaria cuando yo abrí la puerta pues lo que hice fue ver todos mis compañeros muertos eso sí fue todavía muy duro muy duro la violencia en Colombia ha generado mucha pobreza muchas secuelas de ese problema en ningún momento es de pronto es fácil recuperar lo que uno ya ha perdido eso es es difícil hay una división social muy fuerte hay comunidades que viven en condiciones de pobreza de miseria integremos a ver hasta que punto llegamos para liberar le apostamos a este y a este el proyecto para nosotros es clave en este momento porque nos está dando la mano para que a nivel de cada una de nuestras comunidades tengamos unos espacios que nosotros llamamos casas comunitarias de semillas donde recuperamos nuestro patrimonio genético y lo ponemos a caminar en todas nuestras comunidades y poder implementar huertas en las fincas de los productores que hacen parte de la red de mercados agroecológicos nos da mucho sentido de pertenencia y mucho compromiso con nuestro territorio el tomate a veces estas son propuestas donde estamos construyendo tejido social entonces bienvenidos y muchísimas gracias al pueblo chileno por su cooperación su aporte a estas iniciativas que efectivamente están contribuyendo a transformar la calidad de vida de muchas familias campesinas en este país yo tengo una hija en Bogotá y ella me dice mami usted tiene bonita la finca a mi me gustaría ir mi mamá ahora si tiene la finca y los sueños de ella las casas de semillas que son una de las estrategias que pueden aportar a la conservación de las semillas y también a la circulación de estos saberes desde este trabajo comunitario donde podemos restablecer entonces ahora vamos a pasar a dos exposiciones una de ellas que tiene que ver con una implementación de una cooperativa vinculada a semillas y otra desde la implementación de casas comunitarias para fortalecer mercados agroecológicos vamos a partir con la experiencia de la cooperativa semilla austral en Chile donde Valentina Vives nos va a compartir esta experiencia ella es química ambiental con estudios de biología de la universidad de Chile también tiene un magíster en desarrollo a escala humana y economía ecológica y ella está trabajando como investigadora y gestora de proyectos para procesos de desarrollo vinculados a la educación para la sostenibilidad la agroecología y la conservación de la biodiversidad entonces ella participa actualmente en la cooperativa semilla austral donde es una de la que es esta organización es una de las organizaciones miembros de la federación nacional de agroecología y consumo responsable entonces ella nos va a presentar ahora la ponencia gestión comunitaria en torno a la recuperación reproducción y recirculación de semillas en Chile experiencia de la cooperativa semilla austral a ver si Valentina está por ahí hola Paula si me oyes si te escucho fuerte y claro bienvenida muchas gracias por aceptar participar en este encuentro y ahora te dejamos para que puedas presentar muchas gracias muchas gracias a CETSUR por esta invitación verdaderamente es un gran honor para mí y para nosotros socios y socias de la cooperativa poder participar en este encuentro organizado por la ONG CETSUR somos admiradores y admiradoras del CET desde sus orígenes y de todo el trabajo también que ha llevado el CETSUR en particular el trabajo de Max de Camila y verdaderamente que el CET reconozca el trabajo que venimos desarrollando nosotros como cooperativa y que nos haya invitado a este espacio es un gran honor para nosotros así que muchas gracias y gracias a todos quienes nos están escuchando también hoy día yo les vengo como decía Paula a compartir parte de la experiencia de estos casi ocho años ya de trabajo como cooperativa y como red cooperativa como les decía Paula yo soy parte de la cooperativa soy socia fundadora y actualmente soy coordinadora del trabajo que realiza el equipo de semillas que es una de las líneas fuertes de trabajo que tuvimos como organización la siguiente cuando yo haga así como una pausa y no les diga por favor la siguiente esperemos que la señal nos acompañe también bueno contarles primero cómo nace la cooperativa nace de un de un pequeño grupo de apasionados y apasionadas de las de las semillas de las semillas libres de defensores de las semillas libres y las semillas de libertad y así como como ya presentaron las expositoras que vinieron previamente a mí aprovecho de agradecerles a Ingrid a Sandra a Paola y a Mónica y a Gael sus compartires y verdaderamente esa fue la antesala para lo que yo les tengo a presentar porque me ahorran bastante trabajo resumiendo cómo la semilla abre los corazones cómo genera tejidos regenera tejidos sociales y bueno en este caminar de las semillas cierto que yo le llamo el viaje de no retorno de las semillas fuimos conociendo a más guardianas y guardianes de semillas conectándonos y dándonos fuerza dándonos cuenta de que no estábamos solos en este camino y así fundamos una red de semilleristas que se llamó la es un poco más larga la historia pero es muy breve el tiempo que tengo para compartir entonces seguro algunos de los que están acá escuchando conocieron a la red de semillas libres de Chile que fue la red de semillas de libertad de las Américas muchos de nuestros compañeros semilleristas también trabajan en la red internacional de huertas educativas actualmente entonces seguimos muy conectados y de nuestro trabajo en red desde esta convicción que ya ya lo mencionaba cierto Paola el trabajo con semillas debe ser un trabajo colectivo debe ser un trabajo de base comunitaria debe ser un trabajo también descentralizado es decir cooperativo por decirlo de otra manera y diverso y eso nos lo ha demostrado la experiencia sin embargo quien me lo dijo por primera vez a mí fue y la menciono por segunda vez en esta presentación la profesora Camila Montesinos y ella me dijo en esa oportunidad también lo mejor que le puede pasar a tu voz o tu palabra es que otros se la apropien así que con todo su permiso cierto su autorización yo me apropié de esta frase el trabajo con semillas debe ser colectivo descentralizado y diverso y nos ha hecho total sentido en el caminar sembrando una comunidad cierto agroecológica construyendo esta criando esta esta comunidad sembrando esa confianza de los lazos comunitarios que sostienen este cuidado de las semillas y esta regeneración del suelo y de la biodiversidad agrícola y de los ya lo decía muy bien Ingrid de los saberes tradicionales que acompañan a las semillas y es así que nace la cooperativa desde las redes de semillas el año 2014 la fundamos como ya una organización formal cierto y mucho de lo que hacemos tiene que ver con los intercambios de semillas pero el intercambio en un sentido muy muy amplio no tenemos entonces muchas formas para intercambiar y compartir la semilla a través de donaciones a través de préstamos cierto en donde la persona que recibe la semilla la multiplica y retorna de esa manera a la cooperativa esto tiene todas sus complejidades y también comercializamos semillas ¿podrías poner la siguiente por favor? contarles un poco que esa con el mapita de Chile nos detenemos ahí muchas gracias aquí no estamos todos y todas hay una parte de nuestras familias nosotros nos consideramos una red de familias en realidad porque el trabajo con la huerta y con las semillas es un trabajo participativo en donde se involucra toda la familia y la familia extendida también muchas veces los vecinos las vecinas entonces los socios y socias formales de la cooperativa somos un número cierto acotado sin embargo la red de colaboradores y colaboradoras de la cooperativa es bastante más amplia actualmente somos cerca de 30 familias que estamos en este proceso de recuperación cierto de rescate de reproducción o multiplicación y de recirculación e intercambio de las semillas para que puedan llegar a más manos más huertas y más mesas porque como ya lo adelantaron las compañeras sabemos que las semillas tradicionales están en grave peligro de extinción y no es Colombia la excepción es Perú este es un fenómeno global entonces frente a estos desafíos cierto y estas amenazas nos organizamos y este es un dibujito que hizo una amiga hace mucho tiempo Daniela para mostrar el cómo nos organizamos en torno a los faros de semillas que son los espacios donde ocurre una mayor coordinación este faro está conectado con las casas de semillas que a su vez retroalimentan al faro no solamente en semillas sino que también en información en conocimiento cierto la semilla contiene en sí misma todo este saber y el hecho de que la conservación que nosotros hagamos de las semillas es una conservación in situ es decir la semilla viva bajo el suelo año tras año cierto reproduciéndose renovándose refrescándose permite que la semilla se vaya adaptando y que vaya caminando también de territorio en territorio entonces nuestras semillas las semillas que cuidamos cierto las que adoptamos y reproducimos y recirculamos son semillas decimos con memoria memoria climática memoria cultural memoria ancestral y por otro lado son semillas adaptativas y por lo mismo son semillas adaptativas poseen una riqueza biológica genética y también una riqueza cultural que tiene que ver con todos los saberes asociados a las formas de preparación las formas de cultivo los diferentes usos las restricciones al uso etcétera todo ese saber es importante decir en este punto que el hecho de que el trabajo con semillas sea diverso tiene que ver con respetar como decía mi amigo Reinaldo Troncoso la biodiversidad humana y esto es bien importante porque es esa biodiversidad humana que también crea biodiversidad agrícola entonces cuando vimos este video cierto tan de un proyecto tan significativo relevante que habla de la implementación de casas de semillas lo primero que me pasa a mí es esto debe surgir de la comunidad y luego veo el video y digo efectivamente esto surgió de la comunidad entonces es súper importante respetar esta diversidad biogeográfica cierto diversidad humana y cultural al momento de trabajar con las semillas tradicionales es muy complicado estandarizar modelos para el cuidado de las semillas cierto y la recuperación y la gestión comunitaria de semillas esto si es que surge de la comunidad tiene muchas más posibilidades de perdurar en el tiempo y es así como nosotros también intentamos trabajar a eso me refería con un movimiento y una organización diversa cierto que respeta y valora la diversidad contarles algunos de los trabajos que hemos venido haciendo y que estamos actualmente realizando como les decía una línea de trabajo es la comercialización de semillas estamos en ello desde el año 2016 y partimos con estos sobrecitos la siguiente por favor lo que implicó grandes desafíos como ven era un trabajo muy artesanal muy hecho uno a uno lo sigue siendo pero hemos ido actualizándonos la siguiente sobre todo en el contexto de pandemia que las personas le dieron la importancia a la soberanía alimentaria y también la importancia a la huerta como un espacio de recreación y de terapia de sanación mental y física la importancia a la alimentación y qué importante comenzar desde una semilla sana a una semilla experta entonces ahí muchas personas valoraron el trabajo que estábamos haciendo y tuvimos un gran crecimiento y una expansión de la cooperativa y de nuestra red colaborativa y muchos de los guardianes y guardianas de semillas que formábamos parte de la red comenzamos a comercializar semillas a través de la cooperativa y esto implica grandes desafíos en relación a poder garantizar una semilla confiable de calidad con un buen porcentaje de germinación con un buen porcentaje de pureza entonces nos hemos estado organizando en torno a esta temática y contarles solamente que tenemos diferentes líneas para la comercialización una es la venta minorista otra es la venta mayorista y con estas ventas mayoristas abastecemos programas como el PRODESAL que es el programa de desarrollo local el programa también de desarrollo territorial indígena del INDAP que son los extensionistas rurales para quienes no conocen acá en Chile pertenecen al Ministerio de Agricultura y por muchos años estuvieron repartiendo semilla híbrida comercial semilla degenerativa cierto que en segunda generación tercera generación que no es una semilla fértil y confiable no es una semilla tradicional con historia etcétera cierto y actualmente este fenómeno se ha estado revirtiendo y nos están comprando semillas nosotros porque estamos en un mercado público y eso para nosotros es un motivo de gran celebración porque nuestra semilla está pudiendo verdaderamente expandirse y circular como nos lo propusimos en diferentes territorios gracias también a las compras públicas y finalmente está también esta línea de fomentar proyectos educativos por supuesto con un precio preferencial a quienes adquieren nuestra semilla cierto para proyectos educativos en los colegios universidades etcétera entonces esta es la tienda en línea en nuestro sitio web que fue también un gran avance porque antes hacíamos todo 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 manual la siguiente por favor aquí les invito a visitarla y bueno como les decía hay dos trabajos que son muy bueno todo nuestro trabajo es muy complementario entre sí cierto sin embargo se pueden distinguir estas líneas una es la comercialización otra que va muy de la mano es la investigación y es la generación colectiva de conocimientos en la cual participan los guardianes y guardianas de semillas como primeras fuentes del saber pero también participan investigadores que trabajan en los temas de la educación sobre todo educación para la sustentabilidad y aquí la conexión con la red de huertas educativas es muy interesante y se genera también una gran posible sinergia y eso es muy bonito de encontrar conversando de semillas trabajamos en las fichas de cultivo en esta construcción colectiva y participativa del conocimiento que les digo semanalmente estamos compartiendo nuestros saberes y también algo de revisión bibliográfica pero es sobre todo conocimiento empírico que tenemos quienes cultivamos cierto estas plantas y cosechamos estas semillas respecto de sus sabores y puede ir las siguientes texturas aquí hay un ejemplo de una ficha cierto que es genérico la arveja y están las variedades de arvejas que actualmente tiene la cooperativa ahí le puse más en semillaustral.co entonces pueden ver también las fichas de cultivo que vamos elaborando están arriba y la idea es eventualmente publicar una enciclopedia llamamos etnobotánica de de las semillas tradicionales cierto de las semillas agroecológicas que cuida la cooperativa los socios y socias de la cooperativa la siguiente por favor entonces este es el trabajo de investigación también tenemos un trabajo fuerte en lo que llamamos la escuela semilla austral y y tiene una finalidad de contagiar cierto este gusto por el saber práctico empírico y experiencial que posee que poseen los campesinos y campesinas y que poseen las personas que trabajan en los temas de la regeneración entonces dentro de nuestra red de socios y socias hay bioconstructores hay cocineros cocineras hay investigadores cierto de los temas de la alimentación guardianes y guardianas del suelo que trabajan diferentes técnicas métodos investigaciones entonces tenemos un gran potencial educativo y por eso lanzamos ya con decisión la escuela semilla austral y de hecho ahora en la próxima semana viene Susana Hernández a compartir el curso de agricultura biointensiva acá a lo que llamamos el centro de aprendizaje agroecológico de semilla austral tenemos colaboración con distintas universidades por ejemplo la universidad la frontera la universidad austral con la red de campus sustentable y eso es muy bonito también porque se hace como decía Paula de puente o de bisagra cierto entre mundos entre el mundo académico y el mundo campesino y el mundo digamos el cuidado de la vida mediante una práctica cotidiana vivencial experiencial emocional y espiritual como bien decía Ingrid la siguiente por favor aquí voy pues ir pasando porque son algunas imágenes de las plantas que cuidamos que hablan por sí solas del cariño con el que las vamos criando son nueve familias que hemos identificado y que es a conveniencia nuestra con las que trabajamos pero no son las familias botánicas eso da para otra para otra historia pero hay muchas de las semillas que dinamizamos que son semillas nativas que son semillas que tienen su origen en este territorio como les decía el desafío de garantizar la calidad de nuestras semillas y de nuestros procesos productivos tiene que ver con garantizar que nuestra forma de cultivar es agroecológica que la semilla es confiable que el trabajo con las personas también es un trabajo humano es un trabajo respetuoso de una baja huella ecológica cierto de un bajo impacto social negativo y una economía regenerativa por decirlo en una palabra entonces para esto y sobre todo también con el tema de garantizar la pureza de las variedades sobre todo en las gráficas por ejemplo ese es un problema estamos trabajando con un sistema de confianza o de garantía participativo y este sistema implica veedurías cierto visitas de campo nosotros lo vemos mucho como un acompañamiento en el proceso de mejorar continuamente nuestras prácticas productivas y de esa manera aprendemos todos entonces es una herramienta educativa también la idea es ir siempre como se dice nivelando para arriba en los saberes y en las prácticas agrícolas dedicarse a cuidar semillas algunas son simples pero hay otras que sí requieren una dedicación de por vida y una capacidad innata cierto una vocación y un don de observación que no todas las personas tienen entonces bueno el querer desarrollarlo ya es un primer paso y en ese camino estamos reconociéndonos también como guardianes y guardianas de semillas y tomándole la importancia que tiene esta labor de manera colectiva este sistema cierto de mejora continua de garantía participativa que le llamamos está inspirado en el trabajo de la red de guardianes de semillas de ecuador en brasil también hay mucho trabajo y aquí estamos trabajando con una de nuestras socias que está haciendo su tesis de pregrado con nosotros y ella está haciendo esta investigación en los sistemas de garantía participativo cuando esté disponible lo vamos a subir a la página web siempre estamos subiendo material ahí lo pueden mirar y esto derivará también en el fito mejoramiento participativo esto todo se estancó por la pandemia pero ya vamos a partir este verano muchas gracias vaya avanzando nomás este verano con las visitas y finalmente comentarles en este punto que estamos tratando de equiparar también o más bien de abarcar la normativa vigente del servicio agrícola ganadero detente ahí por favor que es el SAC acá en Chile que son los encargados de fiscalizar y normar en términos de semillas de todo lo que tiene que ver con propagación vegetal cierto y circulación de semillas comercialización etcétera con la certificación orgánica participativa del SAC que es una herramienta que otorga el SAC y bueno esto es un gran desafío que quería comentarles dentro de nuestros aprendizajes porque no existe una normativa y una legislación para quienes cuidamos la diversidad y quienes nos dedicamos a diversificar las plantas comestibles las plantas cultivadas y las plantas no cultivadas silvestres de uso humano también entonces aquí es una gran piedra de tope sobre todo grandes amenazas acá dice no TPP y ahora sí puede seguir el tratado transpacífico cierto que nos obligaría actualizar en la normativa internacional UPOV y estas son las leyes de semillas que a todos nuestros países latinoamericanos afectan y que son muy terribles porque atentan contra los guardianes y las guardianas de semillas su labor contra la biodiversidad entonces también estamos en ese trabajo como decía Paula de articulación para contribuir a la política pública y visibilizar estos temas en la sociedad civil en articulación con yo no quiero tan génicos en Chile la RAPAL ANAMUR y por supuesto y organizaciones históricas que están en este camino los distintos sets entre ellos y pues ya pasar porque estoy terminando y aquí hay algunas imágenes cierto del mismo tema por eso hablamos de semillas libres de agroquímicos modificación genética y propiedad intelectual acá dice el MAELA los juegos del hambre ahí están Guido Susana en Isla Kiwa que son socios y socias de la cooperativa acá estamos en la asamblea del IRAI nunca nunca nos podemos juntar todos porque estamos distribuidos en nueve regiones del país y más pero eso un gusto ser hoy día la voz de los guardianes y las guardianas de semillas de la cooperativa que contribuyen desde sus diferentes territorios y diferentes vocaciones y capacidades a este caminar semillerista gracias por su atención muchas gracias Valentina muy interesante todo lo que nos fuiste comentando para conocer un poco más distintas estrategias en torno al resguardo de las semillas con memoria y también con sentido ahora vamos a pasar a la siguiente presentación que se vincula mucho con lo que vimos en este video de implementación de casas comunitarias de semillas donde justamente una de de sus gestoras que estuvo participando en la iniciativa María Fernanda Palacios va a presentarnos la experiencia de casas de semillas de la red de mercados agroecológicos campesinos del Valle del Cauca esto todo en Colombia ella es licenciada en ciencias sociales tecnóloga en producción agropecuaria y ha realizado acompañamiento a organizaciones sociales campesinas desde hace 20 años ella es miembro fundadora de esta red de mercados y también estuvo participando en el instituto mayor campesino de Colombia con quien se desarrolló esta experiencia de casas comunitarias de semillas en alianza con CETSUD María Fernanda bienvenida un gusto tenerte por acá y te invitamos a comentarnos la experiencia gracias Paula y a todas las compañeras hemos escuchado unas excelentes experiencias y bueno vamos a compartir la experiencia de la red de mercados del Valle del Cauca siguiente la red es una organización articulada en el valle como ya lo dije en Colombia nuestro uno de los lemas es produciendo y comercializando alimentos sanos y bien un poquito contarles que en la red como se fundó antes de entrar en el proceso de casas de semillas la red es una organización que en el 2009 se reúnen siete mercados a nivel del Valle del Cauca estaban en el momento apoyados por diferentes iniciativas diferentes instituciones pero realmente no se conocían entre ellos hicimos un primer encuentro y donde llegaron siete mercados agroecológicos nos pusimos de tarea a hacer un segundo encuentro al año siguiente hacia el año 2010 y ya no participaron siete sino doce mercados y desde ese momento nos hemos constituido como red hacíamos nuestros encuentros mensuales nos reuníamos una vez al mes hasta el tiempo de la pandemia que ya después de diez años se nos paró nuestro proceso de reuniones mensuales donde compartíamos toda la información que hacemos a través de los mercados agroecológicos actualmente y nuestro propósito es ir creciendo actualmente somos 16 mercados agroecológicos a nivel del Valle conformado por 370 familias productoras estamos articulados en el Valle del Cauca en 21 municipios del Valle y 5 del Cauca que es donde participan en los mercados ahí vemos un poquito la ubicación del mapa donde estamos ubicados hacia el sur de Colombia y los municipios donde están los mercados la red es una organización siguiente que articula mercados campesinos en el Valle del Cauca lo cual su proceso es ayudar en el proceso de comercialización transformación y en el proceso de incidencia política hacemos un proceso de visibilización de esos mercados como les contaba en el encuentro que hicimos de mercados veíamos mercados en el Valle en ciudades muy cercanas que no se conocían entre ellos este proceso de articulación de la red hizo que se articularan que se conocieran que las debilidades de un mercado fueran la fortaleza de otros unos tenían sobreproducción en sus mercados y en los otros tenían pareces entonces el proceso de la red ha sido articular todo este proceso y siempre es propendiendo por el buen vivir de las familias campesinas y productoras indígenas afro que hace parte de la red por una seguridad y soberanía alimentaria y nutricional mejores en su territorio y para todos porque ellos han visto la agroecología como una opción de vida no la han visto porque está de moda ni porque puede producirle unos excelentes excedentes sino que para ellos es una opción de vida nos hemos puesto como una unos retos trabajamos ya llevamos 10 años y vamos a 2030 como nos queremos seguir viendo pues como una organización que seguirá agrupando los mercados creciendo en estas iniciativas de mercados locales y lo pudimos ver ahora en pandemia que fuimos un gran eslabón en este proceso y como muchos supieron en Colombia tuvimos unos dos meses larguitos de paro y estos mercados agroecológicos fueron los que abastecieron las ciudades en cada uno de los de los espacios hacemos lo de las defensas de semillas criollas y nativas a través de las casas comunitarias de semillas el fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional y la red cuenta con un sistema participativo de garantías que fue construido con los productores haciendo un ejercicio de compartir qué experiencias tenían ellos qué actividades hacían qué no hacían y ahí fuimos consolidando un documento que la red le llamó acuerdos de vida en ese sistema participativo de garantías siguiente nuestras convicciones ya le decíamos la agroecología es una opción de vida nosotros es importante demostrar que la agroecología es viable social y económicamente contribuye a generar relaciones armónicas con el entorno construye artesino social garantiza la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional en los mercados y en los territorios siguiente la confianza la confianza para nosotros es importantísimo y es la construcción colectiva desde las bases el trabajo en equipo los mercados agroecológicos campesinos son lo que decíamos esos espacios de construcción social y donde se hacen relaciones armónicas y justas con los consumidores porque sin consumidores no tendríamos mercados entonces hay unas relaciones y unos precios justos tanto productores como para consumidores es un poquito lo que es la red lo que trabajamos nosotros desde los mercados agroecológicos porque desde ahí nace esta iniciativa siguiente a partir de lo mencionaba Paula siguiente de las iniciativas que tuvimos de apoyo con el instituto mayor campesino nos acompañaron los compañeros del CETSUR aquí en Colombia pudimos hacer una capacitación de custodios de semillas y de cómo hacer todo un trabajo en las huertas que fue parte del video que vimos las personas que vimos en el video anterior hacen parte de la red de mercados siguiente entonces empezamos a trabajar nosotros les llamamos casas comunitarias de semillas de la red de mercados agroecológicos y nuestra semilla tenemos una casa de semilla principal que le llamamos alimentos de vida siguiente todo este proceso lo veíamos como una problemática que hay y lo hemos lo han comentado todas las compañeras una problemática que hay a nivel de las semillas porque se ha perdido la autonomía de las semillas criollas y nativas en nuestras manos en las manos de los campesinos en el territorio ya no nos dejan guardar las semillas para las próximas cosechas ¿por qué? porque en los estados existen leyes que no favorecen ese intercambio de comercialización de las semillas se están perdiendo lo que decimos las semillas criollas y nativas primero por todo el proceso de monocultivos también que hay en los territorios de los otros esto está afectando la producción y el consumo de una buena semilla siguiente veíamos esto que los productores y hemos hecho un ejercicio de la agricultura familiar campesina han perdido pues esta autonomía en el manejo de las semillas especialmente nosotros es el maíz en Colombia tenemos semillas de maíz transgénicos en nuestros territorios donde nosotros tenemos que hacer unos ejercicios constantemente monitoreos de hacer pruebas de transgénicos para que nuestras semillas no se empiecen a contaminarse siguiente para que han sido nosotros esos espacios de casas comunitarias de semillas son encuentros donde hacemos intercambio conocimiento asociados a ese saber de las semillas porque sabemos que hay gente que tiene un saber muy importante de las semillas tenemos que empezar ese rescate de esas semillas con sus saberes sus saberes tradicionales tanto medicinales muchas veces pero también en la gastronomía también que vemos ese proceso de esas semillas para poder seguir teniéndolas en los territorios estas casas de semillas pues inicialmente para nosotros como red de mercados tiene como como instancia el poder abastecer a los productores de donde tenemos ubicadas las casas de semillas les digo tenemos una casa de semillas principal que le he contado que se llama alimentos de vida pero en los mercados agroecológicos en fincas en lugares estratégicos tenemos ubicadas en los territorios 12 casas de semillas articuladas entonces ¿cuál es el propósito? que esas casas de semillas que están en los territorios que están en las zonas empiecen a abastecer de semillas a la primera base que nosotros le llamamos a la línea de base para ya ahí que son los productos que sacan a los mercados si en algún momento quedan semillas decimos pueden ser en un segundo momento para tener disponibilidad para ventas para nosotros también estas casas comunitarias de semillas son sitios de tránsito porque las semillas tienen que estar sembradas tienen que estar en los territorios solo son ese proceso de guardar o sea de tenerlas pero muy en un tiempo muy corto porque la idea y nosotros siempre hacemos procesos de trueque de intercambio de semillas y la semilla tiene que estar constantemente en tránsito en las semillas de la red de mercados y como la red cuenta con un sistema participativo de garantías la red en esto las casas comunitarias de semillas y nuestros custodios tienen un sistema participativo de garantías de estas semillas que es destinativa es un ejercicio que estamos empezando con nuestros custodios siguiente estas casas les contaba las casas comunitarias de semillas para que son para intercambios trueques préstamos de semillas un productor si te da una libra pero con el compromiso que trae la misma libra y un poquito más para compartirla en algún momento son donaciones y ya como por última instancia hacemos el proceso de venta todavía estamos en el proceso de intercambio trueque préstamo donación y nuestro último eslabón es la venta siguiente estos son los fotos de nuestros procesos de conservación de semillas siguiente ¿qué hacemos en estas casas de semillas? o sea las casas de semillas principales que se tienen que tienen inventario de los custodios se cuentan con diagnósticos y registros de las semillas que están cultivadas por los custodios porque cada custodio nosotros le hemos colocado como una tarea de que sean responsables de rescatar una semilla que sea como su semilla bandera en ejemplo nosotros o sea en mi finca la semilla bandera es un fríjol monteoscuro que ya se había perdido en la región y estamos en ese proceso de recuperación se hace también eso el registro de esas especies recuperadas se realizan pruebas de germinación pero también en estos momenticos aunque es un poco costoso hemos tenido apoyo para hacer esas pruebas de transgénicos sobre todo lo que les decía a los maíces porque algunos de nuestros maíces criollos se nos están contaminando hacemos todo el proceso constante de capacitación de los custodios para que estemos como al tanto de todo lo que está pasando con las leyes de semillas en nuestros territorios y cómo tenemos que ir avanzando siguiente para nosotros esas casas de semillas es importante nosotros eso hacen parte de la biodiversidad construyen a esa biodiversidad la foto que vemos es una compañera productora de Restrepo donde ella misma y su familia ha conservado todas esas variedades de maíces durante muchos años siguiente las casas de semillas nosotros las trabajamos a través de una estrategia hablaba yo de una casa comunitaria de semillas de alimentos de vida que es la principal que nosotros decimos es nuestro eje articulador y las dos casas de semillas son que están en los territorios son como esos enlabones que alimentan esa casa de semillas principal para poder estar trabajando en ese proceso con los soños algunas de nuestras casas de semillas funcionan en unas fincas estratégicas donde son unas fincas que dentro de la red hemos llamado faros agroecológicos porque son unas fincas que visitan constantemente en tiras porque son unas experiencias agroecológicas muy bonitas y entonces en esos espacios se hace un compartir de semillas se les hace se les muestra cuál es el ejercicio que estamos haciendo con las semillas y que está pasando también con la problemática con la ley tenemos una ley 970 que ya nuevamente la transformaron entonces desde el estado y eso no hay y lo vemos en todo el país lo que decía la compañera sobre todo América Latina no favorecen este proceso de las semillas entonces es algo que tenemos que empezar a seguir trabajando a seguir divulgando así como lo hacen con los niños con los jóvenes los adultos todos tenemos que y los que estamos inmersos en este proceso de la agroecología y que estamos inmersos en el campo y de trabajo con comunidad es el ejercicio que tenemos que hacer siguiente esto es una los hacemos en Curo entre los sueques tenemos una consumidora del mercado principal en Cali donde ella en su proceso de visibilización de las semillas que hace ella cada final de mes saca su mesa de semillas dentro del mercado para que los consumidores que van al mercado empiecen a conocer las semillas ella les cuenta cómo son cómo es el proceso que se le hacen y ya la gente cada mes pide ese espacio de la casa de semillas dentro del mercado siguiente se están haciendo ejercicios de construcción de viveros en los sectores locales por ejemplo nosotros las casas de semillas que les llamamos locales tienen esa estrategia porque funcionan eficientemente para abastecer esos custodios que están y a los productores que están cerca de esa casa de semillas en las dinámicas de las reuniones mensuales que le habla de la red sacamos también un espacio para ese intercambio para hablar de las casas de semillas cómo están haciendo el proceso nos cuentan que las semillas se tienen dificultades que las loras las ardillas que comen nos toca sembrar para las loras las ardillas y lo que nos queda de semillas más lo de autoconsumo estamos involucrando los jóvenes ahorita que hablaban ese proceso con los niños es muy interesante desde la red de mercados estamos trabajando en algunos colegios en algunas escuelas este proceso al menos que empiecen a conocer está todo este proceso de las semillas y la red en su proceso de su relevo intergeneracional estamos haciendo una escuela de custodios de semillas donde participan los jóvenes que hacen parte de los mercados tenemos esta iniciativa la empezamos este año en el siguiente en articulación con la red de semillas libres que hacemos parte hacemos parte de de el siguiente de la de la de las semillas libres red de semillas libres en Colombia semillas de identidad que son las organizaciones que a nivel nacional están trabajando en este proceso igual hacemos parte de la red nacional de agricultura familiar a nivel nacional donde hemos podido trabajar unos temas muy importantes de incidencia política donde a través de todo este ejercicio a través de la red nacional de agricultura familiar hicimos un proceso de incidencia con la resolución 464 a través del ministerio de agricultura todavía es una resolución pero logramos algo donde se hable de mercado se hable de se hable de se hable de semillas se hable de las unidades productivas se hable de los campesinos en Colombia que no son reconocidos todavía estamos en la lucha porque los campesinos estamos en esa lucha de que por el estado seamos reconocidos a la articulación con el instituto mayor campesino nosotros es importantísimo en todo este proceso la fundación Suicei también hemos ha sido un ente articulador en este proceso para nosotros después del 2015 que tuvimos ese acompañamiento del SESUR afortunadamente y bueno nos llegó fundación Suicei para darnos ese apoyo de que pudiéramos tener una persona una promotora de casa de semilla permanente hacer ese seguimiento porque todo eso que hacemos de inventario eso requiere un trabajo y todos en sus fincas no tienen demasiado tiempo pero entonces es su espacio ¿Cuál es nuestro reto? Seguir trabajando lo de semillas criollas nativas seguir alimentando y articulando casas comunitarias de semillas en todo el trabajo trabajar por la defensa y recuperación de nuestros recursos genéticos pecuarios que a veces hablamos de las semillas que se siembran y eso pero las semillas genéticas tenemos diversidad de gallinas criollas con una cantidad de rata y que eso también es un trabajo que estamos haciendo el rescate de esos recursos genéticos seguimos actualizando mes a mes este inventario de custodios siguiente también hacemos un trabajo de esas semillas el ejercicio de para qué sirven sus usos medicinales sus usos gastronómicos porque que es ese patrimonio ancestral también tenemos esa estrategia de los sistemas participativos de garantías que para nosotros es importantísimo porque estamos garantizando que la semilla que está en el territorio lleva un proceso y cuando empecemos ese proceso de venta y de intercambio tengamos una semilla que ya lleva un proceso de certificación muchas gracias ese es nuestro compartir desde la red de mercados estamos yo creo que todos trabajando en la misma línea de los jóvenes veíamos a nuestros adultos nosotros tenemos custodios también adultos semillas que llevan más de 30 40 años en en el territorio con los campesinos y esa es la idea que esa semilla siga en el campo gracias María Fernanda inspiradoras todas las exposiciones que hemos tenido en este encuentro donde desde distintas estrategias contextos que hay ciertos contextos comunes que nos unen pero esta esta mirada por restaurar vínculos restaurar nuestro vínculo con las semillas con los saberes y entre personas para tejer esta tejer comunidad desde la restauración de nuestro vínculo con las semillas es algo clave hay una hay algunas preguntas en el chat una nos pregunta una compañera desde Kiriwe que quizás aquí Valentina nos podría indicar semillas con memoria y ancestrales en comercio y cooperativa no será igual un peligro aquí nos dejan esta inquietud a ver si nos puede aclarar esto Valentina que buena pregunta muchas gracias a quien la hizo es una pregunta sabrosa efectivamente el el terreno en el cual nosotros nos movemos es un terreno alegal ¿no? refaloso por decirlo de alguna manera parece que me quedé pegada ¿me escuchan? te escuchamos te escuchamos vale te escuchamos voy a sacar el video si te escucho Valentina ¿estás por ahí? parece que se nos cayó bueno mientras tanto Valentina ¿estás ahí? aquí estoy no voy a prender la cámara porque se debilita la señal ¿vale? ok no sé hasta dónde me quedé pero estaba diciendo que el el terreno digamos legal ¿sí? de jurídico en el cual nosotros nos movemos es refaloso y y como decía también la profe Camila somos alegales y ella decía para las redes de semillas es mejor mantenerse así en la alegalidad en la informalidad porque la legislación está hecha para robar las semillas tradicionales las semillas ancestrales cualquier intento de registro cierto descripción por ejemplo el trabajo que nosotros hacemos de las fichas de cultivo tienen también una descripción de la planta morfológica fisiológica cierto de cómo es la raíz cómo es la semilla el tamaño qué sé yo pero no es a lo que le ponemos énfasis justamente porque sería como poner en bandeja el describir estas variedades para el robo legal pero a la par estamos reclamando estas prácticas como ilegítimas y como profundamente dañinas para toda nuestra herencia biológica y cultural porque atentan contra la libertad de la semilla y por lo tanto la libertad también de campesinos y campesinas y de todo quien quiera y pueda reproducir mantener diversificar intercambiar comercializar como forma de intercambio también y como sustento para este valioso trabajo también cierto entonces el participar de todas estas organizaciones que yo les mencioné solo algunas nosotros también acá somos parte de la Unión Nacional de Agricultura Familiar Campesina y llevar a las políticas públicas en la forma de manifiestos cierto de cartas de declaraciones estos temas para nosotros también es una una forma de de resguardarnos y de resistir y de y de generar masa crítica ¿no? porque es la única la única seguridad que tenemos de que estas desigualdades digamos y estas injusticias ¿no? porque se está atentando contra el derecho humano a la salud a la alimentación a vivir en un mundo libre de agrotóxicos cierto de contaminación entonces en realidad lo que está sucediendo es que es un atentado a la vida esto de las leyes que restringen el libre uso y circulación de las semillas entonces estamos como en el mundo al revés los temas de la certificación orgánica son reparecidos estamos poniendo siempre este tema en discusión ahora es como un elefante blanco entonces también preguntarnos ¿vamos a esperar a que la normativa cambie para poder vivir dignamente de dedicarnos a el rescate la reproducción y la recirculación de semillas entonces hoy día lo que estamos haciendo es dedicarnos profesionalmente al cuidado de la multiplicación y recirculación de semillas y estamos contribuyendo también a la economía nacional y recuperando así el mercado nacional de semillas que es algo que nos parece tremendamente relevante pero que como les digo está en un terreno legal refaloso y las autoridades cierto en la materia no quieren mucho decir ni pronunciarse ni meterse con nosotros porque saben que lo que hacemos es súper importante y súper valioso y reconocido por toda la comunidad siempre nos celebran y nos agradecen el trabajo que estamos haciendo y el poder acceder a una enorme diversidad de semillas de una manera mucho más accesible mucho más fácil entonces bueno ahí estamos no tengo la respuesta de todas maneras que es riesgoso pero si nosotros como sociedad en su conjunto podemos poner el freno y sabemos hacerlo tenemos que hacerlo ¿no? ahora nosotros claramente que arriesgamos bastante en el caso de que la legislación se ponga un poco más más pesada ahí no sé si tenemos que pasar a ser ilegales probablemente lo hagamos también ¿no? pero también probablemente seamos muchos más que yo sé que somos y qué importante la organización aquí cobra como para esta respuesta mucha relevancia la organización y no sé si va a haber otra pregunta para mí yo quiero reiterar mi admiración al CETSUR a quienes ya partieron Juan Sepúlveda María Angélica que fueron en su trabajo cierto en vida y siguen siendo inspiradores de nuestro trabajo y a quienes todavía permanecen bueno Luis también que ya partió que tuve la suerte de conocerlos personalmente eso decirles al equipo CETSUR que admiro mucho también que sigan trabajando y que sigan con estos temas y estoy muy feliz de poder participar en esta conversación con ustedes y espero que sigamos conversando hasta adelante gracias Valentina perdón la extensión no tranquila para para tal pregunta se requería una una explicación bastante contundente considerando que en estos encuentros vamos encontrando claves elementos para poder fortalecer el trabajo de tanto de organizaciones y personas en el tiempo que están en esta idea de restaurar vínculos y de fortalecer la biodiversidad la conservación pero de una manera respetuosa con los ciclos de la naturaleza y con valores éticos que eso es súper relevante en el chat de Zoom hay una compañera que nos empieza a preguntar también sobre ciertas claves ya que ella desde Estados Unidos comenta que que ya la presencia de cultivos genéticamente modificados ha hecho que ha desaparecido ciertas plantas nativas lo que ocurre en muchos territorios entonces cómo empezar qué claves se le podrían dar a ella considerando que ella nos cuenta que en manos de inmigrantes de Latinoamérica podría podrían estar ahí ciertas luces ¿qué creen ustedes que puede aportar trabajar en contextos que son sumamente hostiles por las presiones de las corporaciones las transnacionales cuando hay tal pérdida y degradación de los saberes tradicionales que se propagaban en el tiempo alguna de las compañeras que pueda darnos ahí un mensaje inspirador para para el trabajo en estos contextos también tenemos bastantes comentarios y saludos desde Buenos Aires nos hablan de que muy inspirador ha sido esta escucha también desde desde Temuco no han estado escuchando desde Kirihue en la región de Ñuble y también desde distintas partes de Colombia no sé si alguna de las expositoras nos quiera dar algún mensaje como para invitar a seguir trabajando en torno a esta temática dale Paula si es seguir en este rescate y trabajo de muchos ancestros de la gente que de nuestros indígenas de toda la gente que tiene unos saberes y que cuando llegó nuestra revolución verde y todos los procesos y vendiéndonos unas maravillas se perdió todo esto algunas organizaciones desde hace 10 15 años venimos en este trabajo de este rescate de este trabajo hay que seguirlo haciendo hay que seguir motivando como lo digamos a los niños a los jóvenes porque son nuestro relevo generacional a ellos que les vamos a dejar y parte también de lo que decía Valentina o sea tenemos que hacerlo desde la ilegalidad porque realmente aquí en Colombia un campesino lo ven haciendo con sus semillas en el bolsillo puede ir hasta la cárcel porque desafortunadamente las transnacionales tienen el poder de las semillas y es muy difícil esa parte entonces pienso que hay que seguir en este trabajo con los campesinos con los productores con las casas de semillas rescatando estas semillas conservándolas que no se nos contaminen de los transgénicos o sea tenemos una lucha bastante grande en este proceso pero muy alentadora de que hay gente que está haciendo esto tenemos que seguirnos articulando siguiendo seguir visibilizando estos procesos ese sería mi aporte Paula también me gustaría aportar algo muchas gracias María Fernanda pues personalmente y bueno pues de lo que hemos aprendido pues creo que hay que generar también pues mayor opinión pública es decir que estos temas salgan más como a más muchas más personas entiendan pues la importancia de nuestras semillas nativas de nuestras herencias ancestrales nos reconozcamos también como como portadores de una herencia y bueno digamos que esta labor educativa es fundamental para que muchas más personas pues entiendan estas problemáticas hay muchas personas que en este momento en la actualidad no saben que es una semilla nativa ni siquiera ya sabemos cultivar o bueno sabemos que hay un olvido de todos estos saberes ancestrales entonces es necesario que esto llegue como a muchas más personas que logramos logramos hablar espacios digamos fuera de los espacios como alternativos en los espacios más convencionales más populares más urbanos más bueno llegar masivamente como a la sociedad con estos mensajes para que haya un respaldo también de la sociedad pues a todos estos procesos y bueno otra cosa también creo que es importante ir a favor de la vida más que en contra de porque cuando nos vamos como en contra de algo como que tenemos esa respuesta también de esto que se siente atacado entonces creo que es también importante en nuestras acciones en nuestros discursos siempre como teniéndome claro lo que defendemos lo que queremos cuidar y pues dejar como dicen a veces es importante la denuncia y es importante hacer ver ciertos aspectos que son importantes de que se dan conocer pero a veces eso nos pone más como no sea como en riesgo digamos lo frente a esos sectores que se sienten amenazados pero cuando vamos a favor de la vida como que hay ese poder de la energía de la vida de lo positivo que está como con nosotros entonces es más como unirnos y tener más claro qué es lo que queremos defender y siempre estarnos como muy enfocados en eso más que en lo que queremos ir en contra de construir este nuevo mundo y dedicarnos como a laborar por él tratando de hacer partícipes cada día muchísimas más personas y corazones en estas labores muchas gracias gracias paola bueno ya estamos ya ya cerrando y muchas gracias por toda su por su presencia y a todas las expositoras por este compartir muy brevemente les quiero comentar un poco en qué estamos desde Setsur por qué nos sigue motivando este tema porque como mismo Valentina les comentaba ya hay un largo trabajo de nuestra organización en torno a la revitalización de los saberes tradicionales y en tanto ya que desde el cuidado de las semillas desde este germen tenemos el patrimonio colectivo de los pueblos ahí ahí se alberga se alberga la vida desde la semilla y es necesario criarla con sentido para poder propagar este conocimiento y fortalecer nuestra alimentación tanto para nosotros como para las siguientes generaciones restaurando nuestro vínculo con los ecosistemas y con todas las formas de vida desde desde hace mucho tiempo estamos aportando los espacios de circulación de semillas y saberes que incluso en pandemia hemos tratado de fortalecer ideando cómo de manera virtual seguir tejiendo las redes entre huerteros y huerteras considerando que una buena parte de nuestro trabajo en especial en la zona de la región del bio bio en el centro sur de Chile se desarrolla con huerteros y huerteras y guardianas de semilla que trabajan en un entorno más bien urbano y perirubano entonces ya con ellos estamos por esta razón ya que llevamos fortaleciendo y aportando en estos espacios de intercambio estamos buscando prospectar nuevas formas de trabajo en torno al resguardo de las semillas y el fortalecimiento de la agrobiodiversidad y es por eso que también aperturamos estos espacios para poder conocer un poco sobre estas estrategias como las casas comunitarias donde nosotros ahora estamos iniciando de manera muy prospectiva muy intuitiva tratando de ensayar un proceso de despensas de semillas comunitarias donde vamos a iniciar trabajar con cinco huerteros y huerteras donde generando acuerdos de confianza de colaboración confiando en sus saberes y dialogando generar este trabajo de poder hacer seguimiento a procesos de cultivo para eventualmente desarrollar este proceso como lo algo muy similar a lo que mencionaba María Fernanda pero adaptado a un contexto local desde un trabajo muy a pulso y en diálogo con guardianes de semillas también así como en este encuentro empezamos a vincularnos con gente de Perú de Colombia conversamos con distintas organizaciones y redes para seguir en ese tejido de redes y seguir aperturando colaboraciones que tengan esta perspectiva latinoamericana que vaya en pro de fortalecer las soberanías alimentarias y territoriales y también el espacio educativo es un es un ámbito que hemos intentado explorar a través de experiencias muy puntuales quizás de mediación vinculado a lo artístico cultural pero sabemos y hemos también desarrollado trabajos donde guardianes de semillas dialogan con estudiantes en la huerta y intentamos fortalecer esta idea de que la huerta es un espacio de aprendizaje y estamos abiertos abiertas a poder aportar en los contextos educativos formales con estos saberes tradicionales generando estos puentes entre guardianes y huerteras con docentes u otras actorías vinculadas al ámbito de la educación las fotografías que estuvimos viendo son de esta experiencia piloto que estamos trabajando en torno a las despensas de semillas comunitarias que ya prontamente iremos avanzando y quizás dialogando un poco más en torno al tema y eso por lo pronto muchísimas gracias a todas y todos por participar de este encuentro a través de la plataforma de Zoom también de Facebook y Youtube les comentamos que este encuentro las voces de las semillas va a quedar almacenado en nuestras redes sociales porque sabemos que es un importante material de consulta para poder seguir aprendiendo dialogando en nuestras organizaciones y fortalecer esta idea de que necesitamos cuidar la semilla en tanto en nuestro patrimonio colectivo y va a fortalecer porque va a fortalecer nuestra alimentación sin más que decir me despido agradeciendo a todos los que participaron a las expositoras al equipo de CETSUR que también hace esto posible y esperamos vernos en otra oportunidad y les dejo un gran abrazo y les y les y les dejo Gracias por ver el video.